Unos días Los ojos negros que me miran Y supe que era verdad No era tu placer, mi pecado Era mi libertad Y hablando por hablar No juremos Que eso está de más Jugando por jugar Vamos cayendo Y el tiempo nos dirá Y eso que fue todo tan rápido No hubo tiempo para dar Y había muchas cosas en juego Y no nos importó lastimar Y hablando por hablar No juremos Que eso está de más Jugando por jugar Vamos cayendo Y el tiempo nos dirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!